En otro tema, presidente, si ya con esta estrategia de la Guardia Nacional ya ustedes ya tienen resultados, ya hay una mejora en el avance en contra de la inseguridad. Vamos avanzando, va a llevar algún tiempo, porque como decía, nos dejaron el país en ruinas, nunca les importó el pueblo, se dedicaron a robar, a saquear. Esa es una característica del conservadurismo. En lo moral son muy hipócritas y en lo material son muy corruptos. Entonces, se abandonó, por ejemplo, a los jóvenes. ¿Qué hicieron en favor de los jóvenes? Nada, sólo los etiquetaron, los llamaron ninis, que ni estudian ni trabajan. Pero no se hizo nada por ellos, es hasta ahora que se está atendiendo a los jóvenes, pero esto no se puede resolver de la noche a la mañana. Todavía las bandas están integradas por jóvenes que reclutan, que enganchan. Ahora hubo un enfrentamiento en un ducto de Tuxpan a Escapotzalco, en Guauchinango, Puebla, perdió la vida un marino y a los que se detuvo, o sea, la mayoría jóvenes, el que hirió a tres marinos. Entonces, calculan los elementos de la Marina que tenía 16 años, 17, porque cuando le piden el informe al oficial, le dice, bueno, pero ¿cómo no lo detuvieron, que lo encontraron después del enfrentamiento? Y ahí saca la pistola y le pega de tiros a los elementos y se va. Ahora, dice el oficial, está en el parque, es que era como mi hijo, era casi un niño. Bueno, esa descomposición pues hay que atenderla, entonces es muy irresponsable lo que hicieron, abandonaron a los jóvenes y cuando los jóvenes tomaban el camino de las conductas antisociales se les masacraba, eso ya no. Pero avanzar para ir integrando a los jóvenes con los problemas también que se crearon de desintegración en las familias pues lleva tiempo. Esto lo debieron hacer desde hace más de tres décadas y no estaría así el país. Entonces, ahora, como paradoja, los que impulsaron ese desdén, ese desprecio hacia el pueblo, hacia los jóvenes, nos piden cuentas. A ver, ya, resultados, pues vamos avanzando y bien, porque estamos atendiendo las causas y todos los días nos estamos reuniendo para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Entonces, ya vamos a dar a conocer siempre la información. Además, es pública la información sobre seguridad y todo, la vida pública es cada vez más pública, es un gran avance.